El comunicado fue adoptado durante la segunda sesión plenaria de la XX Comisión Central de Control Disciplinario del Partido Comunista de China, que se celebró en Beijing de lunes a martes. Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China, presidente chino y presidente de la Comisión Militar Central, estuvo presente y pronunció un importante discurso. Altos líderes estatales y miembros del partido también presenciaron la sesión. Durante el pleno se hicieron arreglos para las labores disciplinarias de 2023 y se deliberó y aprobó un informe de trabajo del Comité Permanente de la CSDI. La comisión estudiará cuidadosamente el discurso de Xi Jinping durante la sesión, impulsará sin cesar el pleno y riguroso autogobierno del partido en la nueva expedición de China en la nueva era y llevará adelante con firmeza la autorreforma del partido, señaló el comunicado. Este año es el primero en que se pondrán en práctica los principios rectores del XX Congreso Nacional del Partido Comunista de China. Es un año clave para la aplicación del XIV Plan Quinquenal y un año importante que allanará el camino para que China se convierta en un país socialista moderno en todos los aspectos. La sesión plenaria subrayó la necesidad de unirse en torno al Comité Central del Partido Comunista de China con el camarada Xi Jinping en su núcleo, avanzar en la dirección fijada en el XX Congreso Nacional del Partido Comunista de China y esforzarse por lograr más avances en el ejercicio pleno y riguroso del autogobierno del partido, la mejora de la conducta, la construcción de la integridad y la lucha contra la corrupción. El Pleno exhortó a todos los inspectores y supervisores disciplinarios a esforzarse unidos por construir un país socialista moderno en todos los aspectos e impulsar la revitalización nacional en todos los frentes. CGTN, en español.